El programa Conoce Marchena, tu pueblo, que se puso en marcha el pasado viernes con la visita de los alumnos de infantil del Colegio Juan XXIII, estará activo hasta el mes de junio y con él se pretende que los marcheneros conozcan de primera mano la riqueza patrimonial que existe en la localidad. Bueno, pues nuevamente desde la Delegación de Turismo hemos puesto en marcha el programa Conoce Marchena, tu pueblo. En esta ocasión se trata ya de la cuarta edición de este programa que viene precedido de muy buena acogida en las anteriores ocasiones. El programa consiste en realizar una visita turística a nuestra localidad, un recorrido turístico acompañado por un monitor cultural que irá enriqueciendo esa visita con las explicaciones y detalles de nuestra historia y de nuestros monumentos. Las visitas a los monumentos son totalmente gratuitas, por ello Teresa Jiménez agradece la colaboración de los responsables de los mismos. Decir que las visitas son totalmente gratuitas, así que quiero en este sentido dejar constancia del esfuerzo que realizan los responsables de los diferentes monumentos que se van a visitar, por ejemplo la Iglesia de San Juan, la Iglesia de Santa María, la Iglesia de San Agustín o también la Iglesia de Santa Isabel, agradecer a los responsables de estos monumentos que siempre están abiertos y colaborando con la Delegación de Turismo. Este programa está dirigido a todas las asociaciones, centros educativos y particulares, en definitiva a todos los marcheneros que estén interesados. Las visitas están dirigidas a todos los colectivos en general, asociaciones, colectivos de cualquier ámbito, particulares, y también lo hemos hecho extensivo a toda la comunidad educativa que ya hemos enviado las cartas presentando este proyecto. La novedad que incluimos en esta ocasión, un poco para mejorar programas anteriores, es que no hemos diseñado un itinerario único, sino que las rutas turísticas las vamos a ir adaptando un poco a las demandas que nos vayan haciendo los colectivos, los particulares que vengan a la oficina de turismo a inscribirse en este proyecto. El motivo de llevar a cabo esta actividad es que consideran necesario que los vecinos sepan de su localidad para el desarrollo turístico. Decir que este proyecto surge porque estamos convencidos de que para el desarrollo turístico de nuestra localidad es fundamental que los propios ciudadanos tengamos el juicio de valor de nuestro entorno, en el sentido de que todos los marcheneros, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, tenemos que ser conocedores de las riquezas que tenemos en nuestro pueblo y poder disfrutarlas dándole el valor que tienen. Y además, pues así seguro que nos convertimos en los mejores embajadores que tiene nuestro pueblo allí donde vayamos. Así que, como digo, las personas que estén interesadas en conocer Marchena, acompañado por una persona experta que le dará las explicaciones oportunas, que se dirijan a la oficina de turismo y se inscriban y rápidamente organizamos los grupos de visita y a conocer Marchena. Así que todo aquel que desee conocer más a fondo Marchena puede pedir información sobre este programa en la oficina de turismo.